día acá estamos en una máquina bordadora de una cabeza hoy vamos a ver un error que se presenta muchas veces se presenta al momento de cargar la máquina de acomodarla en otro lugar también se nos presenta ese problema porque se nos atranca el corte el corte está en la varilla digámoslo en el centro de la máquina si vamos a correr la máquina para acá para adelante donde está el corte pues que el corte viene acá entonces muchas veces se nos atranca acá hilo y nos puede pasar el error 26 como sabemos del error 26 vamos a dar playa la máquina para que trabaje y nos sale se necesita contraseña código de error 26 se necesita contraseña entonces vamos a ver cómo es la solución del error 26 muchas veces lo podemos solucionar desde corte les damos corte corte le damos varias veces corte y qué pasa en la parte de atrás de la máquina sea una máquina de una cabeza hasta las cabezas que sean en la parte de atrás de la máquina está una varilla que es la que viene a cortar y ella da vuelta y tiene que llegar a una lucecita sí y cuando llega la lucecita ahí nos alumbra con rojo quiere decir que el corte ya está bueno que yo le doy corte no me sirve con corte porque porque en la parte de atrás la varilla a la vuelta sí y no me llega al punto donde es que tenemos que hacer vamos a coger la máquina y la vamos a destapar en la parte de atrás nos vamos a correr la máquina aquí un poquito de de fuerza esta máquina recuerde que la acordadora marca valla tiene un buen peso la pantalla está alumbrando se apagó se los desconectó vamos a conectarla ya les voy a dar el paso a paso de cómo arreglamos nuestra máquina con el error 26 para eso necesitamos destapar la parte de atrás yo lo hago como para más facilidad es con el taladro si vamos a destapar esta tapa estas máquinas y cualquier tipo de máquina viene con unos donde vienen los tornillos tienen como con unos ojales más grandes ya les voy a mostrar para qué son esos ojales como los róticos más grandes que le hacen estoy hablando en estos momentos como muy confección por ahora le puse ojales aquí estoy haciendo el ejercicio todo completo todo completo para que no suene como a como a vídeo la solución y ya no que suene a arreglar nuestro problema hay que verificar siempre en la pantalla hay que verificar siempre que si nos del error que no nos pongamos a destapar eso esto es solamente para error 26 error de corte entonces lo que le decía de los ojales se dejan los tornillos ahí mira que queda nuestra tapa y se alza y se saca acá bueno vamos a poner nuestra tapa por acá a correr nuestra máquina para que podamos hacer el vídeo y lo podamos ver aquí donde está este aparatico mire que ahí no aparece la luz roja esto era va a ir a dar corte a la máquina y ahí nos tiene que aparecer rojo vamos usted es tan amable me puede hacer un favor usted me puede dar corte a la máquina cuando yo le diga si por favor de una vez le vamos a dar corte ahí hay una persona dándole corte y un segundo pero la persona al corte y nosotros vamos a mirar acá abajo por favor me le da corte mire que acá no se mueve pero si yo muevo esto para acá mire como alumbra la vuelta mire da vuelta y alumbra eso es lo que tenemos que ir a calibrar ahorita sí por favor me le da corte corte no mira que no no bueno acá tenemos la persona que nos está dando el corte primero mira yo le explico algo primero se le quita por puertica nos salimos por puertica si y ahorita si me le va a dar corte démele corte por favor y ahí nos va a dar el corte si horas extras cortar hilo 40 mire ya vamos en dos errores que verra que era de video otra vez error 26 pero por qué nos da el error 26 ya le voy a decir el por qué nos da el error 26 vámonos a venir para acá por favor me le da corte yo ya le digo cuándo mire que no nos quiere porque hay que buscar la posición y la posición de esto es otra vez le damos la vueltica otra vez le damos la vueltica hasta que nos aparezca rojito entre más complicado sea el arreglo es mejor por qué porque vamos a aprender más está alejado del corte por eso no nos quiere dar el detalle de esto de las máquinas bordadoras es así no es lo que hay que intentar 100 veces pero lo tenemos que hacer ahí ya nos va a arreglar el corte por favor nos da corte ahí nos da corte pero acá es cuando viene la calibración que le tenemos que mover a esto le tenemos que mover este tornillito que trae acá o sea que este tornillito nos tapa acá y ya lo voy a hacer con una llave 2.5 acá tenemos nuestra llave Bristol 2.5 la llave 2.5 yo utilizo llaves de estas ah mira no es 2.5 es 3 nuestra llave 3 mire la aflojamos ahí acá esto tiene varios tornillitos esto tiene varios tornillos a mí me ha tocado siempre aflojarle ese pero muchas veces no es ese sino este de acá arriba entonces el detalle a todo el mundo yo le digo es haga el intento ensaye mire que acá nos volvió a prender bien el tornillo entonces ya cojo una llavecita Bristol y aprieto acá porque el tornillo esta es por este lado entonces ella da la vuelta nos da la vuelta nos alumbra y mire que voy a azafar este de acá este de acá lo voy a apretar de nuevo y eso es lo que yo les quería decir con este video que muchas veces no es una sola cosa hay que intentarle por varios lados voy a coger una llave Bristol que me quepa ahí usted me puede prestar la llave Bristol de la herramienta por favor mire la llavecita que yo voy a ocupar acá que sean de estas para poder meterla acá muchas gracias muy amable la llavecita el Bristol que viene en su herramienta entonces vamos a volverle a dar otro vamos a apretar este de acá con la llavecita número 3 llave Bristol llave Bristol número 3 vamos a apretar este y vamos a mover este un poquitico mire que nos movió solito y muchas veces y muchas veces comienza a dar vueltas y vueltas cuando no me da por ejemplo yo lo voy a poner ahí lo voy a quitar para apretar mi tornillito con la llave 2.5 lo importante lo importante es buscarle la forma lo importante es buscarle mire que este tornillito de acá anda un poquito desapretado este de acá estaba muy desapretado por favor me le va me le puede dar cortes tan amable aquí tenemos la persona ayudándonos y le vamos a dar corte y vamos a mirar que pasa por favor de una vez corte mire como llegó y esta es nuestra finalidad de nuestro video que alumbre hay rojito por favor otra vez corte otra vez corte un video más real no lo hubiéramos podido hacer mire como quedó ya quedó nuestra máquina dando corte como lo necesitaba muchas gracias muy amable bueno doña Nancy no vio la película señora Nancy no me gustan los videos ajá ya mire no le gustan los videos deja de ganar plata por no hacer videos bueno entonces acá ya le vamos a dar corte y nuestra máquina queda bien ya el error 26 ya no está entonces ¿cómo arreglar error 26?